Rápido, Marco, corren los jugadores. Ahí está. Rapidísimo el gol, por Yago por el lado izquierdo. ¡Barragán! ¡Le desviaron gol a Necaxa! ¡Le desviaron la pelota! ¡A Pepe Toño! Y el balón se va al fondo, no entra tan angulado, pero al final de cuentas logra vencer por primera vez en el torneo a Pepe Toño. ¡Necaxa tiene vida! ¡2 a 1 el partido! Realmente si la pelota pasa iba a estar Pepe Toño, pero en la desviada ya no le da la oportunidad a Pepe Toño de reaccionar. Ahí está, vean cómo queda la pelota para Barragán, mete el servicio, ahí está la desviada y Necaxa se acerca, es Michael Orozco el hombre que llega a tocar la pelota y me llamó la atención, Paco, cómo se acerca a Brian Fernández a dar indicaciones a su línea defensiva, ¿verdad? Sí, tanto Brian Fernández como Osmar Márez se pararon a dar indicaciones al tiempo que Memo Vázquez estaba metido en la banca, pero los dos jugadores se acercaron con varios de sus compañeros por ejemplo, Brian con Facundo Castro le daba indicaciones y también hacía lo mismo Osmar Márez.